El 2022 finaliza y con él se van numerosos recuerdos, desafíos, aprendizajes y una gran cantidad de experiencias. No obstante, es importante ser conscientes de todas aquellas gracias que fueron concedidas por Dios, comenzando desde el privilegio de tener un día más de vida, así como de todos los errores que se cometieron y que se está dispuesto a enmendar. Es por esta razón que se hace necesario dedicar una oración a Dios al finalizar el año, no sólo para agradecer por la infinidad de bendiciones, oportunidades y cosas buenas que tuviste, sino también para pedir perdón por todas aquellas cosas que hiciste o dejaste de hacer. Aquí te enseñamos una compartida por el portal web católico de Javier. Oración de fin de año. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuando hice en este año el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que estén más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. En los próximos días iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar y te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abra en camino mi cera todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poquito de ti. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén.